Ya se habían tardado, no crees, la verdad es que cada vez más mexicanos son reconocidos con su estrella en el paseo de la fama y, aunque no es necesario un reconocimiento de este tipo para demostrar su talento al mundo, si es conveniente la visibilidad de la capacidad artística que los mexicanos tienen para dar al universo. La Cámara de Comercio de Los Ángeles, California dio a conocer que el cineasta tapatío Guillermo del Toro, tendrá su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood, la cual reconoce su aportación al mundo cinematográfico. Será hasta el 2019 cuando Guillermo del Toro reciba su estrella en Hollywood, foto, UDGTV, solo Guillermo del Toro recibirá esta estrella. Noel Cineasta mexicano también lo recibirá junto a Alan Arkin, Critten Bell, Daniel Craig, Robert De Niro, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Tyler Perry y Jenna Rowlands. Según la Cámara de Comercio de Los Ángeles, la distinción a Guillermo del Toro y al resto de estos personajes se hará en el rubro de largometrajes. Linda Ronstadt, también recibirá su estrella en el Salón de la Fama en Hollywood. Foto, UDGTV, es el único mexicano que la recibirá, pues no, además de Guillermo del Toro también la recibirá la méxico estadounidense Linda Ronstadt. Según los propios organizadores, quienes dieron a conocer a través de un comunicado la lista de los condecorados quienes recibirán esta estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en fecha por definir, aunque será en el año 2019, además de del Toro, que otros mexicanos han recibido su estrella. Hollywood tiene en su Paseo de la Fama a varios mexicanos talentosos, entre ellos José José, Juan Gabriel, Vicente Fernández, Los Tigres del Norte, Pedro Infante, Mario Moreno Cantinflas, entre otros. Juan Gabriel recibió en vida su estrella en el Salón de la Fama en Hollywood. Foto, Juan Gabriel Club de Fans, solo reconoce al cine y la música. La Cámara de Comercio de Los Ángeles indicó que reconocerá con su estrella también a talento televisivo, así como del mundo del teatro. En el campo de la televisión, Alvin y las Ardillas tendrán su reconocimiento en el Paseo de la Fama, así como Terrence Howard, Stacey Kitsch, Lucy Liu, Mandy Moore, Diane E. West, además de Candice Bergen, Guy Fieri y Ishid y Marty Croft. En cuanto al teatro se refiere, quienes tendrán su estrella serán Idina Menzel, Cedric The Entertainer, Judith Light y Paul Sorvino. En la música, el reconocimiento será para Michael Bublé, Cypress Hill, The Letterman, Fit Hill, Tommy Motola, Pink, Teddy Riley y el fallecido Jackie Wilson. Podría interesarte, nunca la he visto o leído, Guillermo del Toro responde a la demanda por plagio se suma Guillermo del Toro a búsqueda de estudiantes de cine desaparecidos en Jalisco. Todos felicitan a Guillermo del Toro, excepto el presidente de México. ¡Gracias!